Las cartas de primera, segunda y tercera de Juan Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero segunda y tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas tres obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan, así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. Ese podría ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los doce apóstoles, o podría ser otro Juan que estaba entre los primeros discípulos de Jesús, conocido como Juan el anciano. Sea el Juan que fuera, él estaba ahora en su vejez y supervisando una red de comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Ahora, por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se han separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios, y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. De hecho, segunda y tercera de Juan abordan claramente este conflicto. Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa en específico. Habían personas que negaban a Jesús. Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo, y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos. Tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gallo, y el anciano le pide que reciba a misioneros legítimos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, está actuando como un idiota y está rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan el anciano. Y así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños. El anciano asegura que Dios está todavía con aquellos que aún creen en Jesús el Mesías, mientras ellos permanezcan en la verdad. Así que todo esto nos ayuda a entender lo especial de primera de Juan, que en realidad no es una carta propiamente dicha. Se lee más como un sermón poético enviado a estas iglesias. Juan dice que él no está comunicando información nueva. De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en primera de Juan surgen de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que el objetivo de Juan es recordar y persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en lo que ya dicen creer. Las cualidades poéticas del sermón de Juan son realmente geniales. Él no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Él usa mucho la hipérbole y los contrastes marcados con imágenes simples de luz y oscuridad, amor y odio, bien y mal. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de primera de Juan. Esta obra es muy profunda. Primera de Juan tiene una clara introducción y una clara conclusión. Y los ciclos del sermón en medio de ambas no siguen ningún diseño literario rígido. Pero parece haber dos secciones grandes. Cada una está marcada por la frase, Este es el mensaje. Y luego, cada una es seguida por una repetición de imágenes. Primero, acerca de cómo Dios es luz. Y luego, de cómo Dios es amor. Y todas las ideas en estas dos partes fluyen y regresan de nuevo a estas dos ideas centrales. La introducción es muy similar al prólogo del Evangelio de Juan. Tiene ecos de Génesis 1 y Proverbios 8. Juan habla de la palabra de vida que estaba con Dios en el principio. Para Juan, la palabra Dios se refiere a tanto el Padre como el Hijo, quienes trajeron vida al mundo. Así que aquellos que vieron y escucharon y tocaron al Hijo son llamados nosotros. Juan se está refiriendo a él mismo y a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús. Así que ahora, nosotros, tenemos un mensaje para ustedes, la siguiente generación de seguidores de Jesús. Así que, cuando los apóstoles comparten la palabra de vida con otros, estos otros también son traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de los apóstoles. La palabra comunión aquí es koinonia en griego, que significa participación o compartir. Cuando las personas escuchan el mensaje sobre Jesús a través de los apóstoles, ese mensaje los lleva a una relación real con Jesús mismo y a una participación real en la vida y el amor de Dios mismo. Y así, este fluye directamente hacia la primera sección principal. Este es el mensaje. Dios es luz. Este es el mensaje de los apóstoles, que el Dios revelado en Jesús es luz. Así que, si las personas quieren participar en la vida misma de Dios a través de Jesús, deben seguir caminando en la luz y esta es una imagen realmente genial. Pero, ¿qué significa? Para Juan, significa guardar los mandamientos de Jesús. Y eso es difícil. Así que, cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús cubrirá tus pecados y entonces eres llamado una vez más a levantarte y a obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cuál de sus enseñanzas? Juan les recuerda a las iglesias el viejo, pero también nuevo mandamiento que se les dio a los discípulos en la última cena. Que se amen los unos a los otros como Él los amó. Hacer esto es caminar en la luz. Entonces, si la luz de Dios está brillando ahora a través de Jesús, entonces quiere decir que la oscuridad del mundo está pasando, lo cual también significa que los hijos de Dios, en este momento, tienen victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte que reina en el mundo. Así que, eso lleva a Juan a retar a las iglesias, no amen al mundo porque éste también pasará. Él específicamente se está refiriendo aquí al orgullo y la corrupción sexual. Estos problemas probablemente estaban conectados con el conflicto que estaba sucediendo en las iglesias. De manera que esto lleva a Juan a advertir a las iglesias acerca de estas personas que han abandonado las comunidades y quienes niegan a Jesús como el Mesías. Juan les llama a los anti-mesías y engañadores, pero está confiado en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros, a diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Esta es la transición a la segunda sección principal del sermón. Este es el mensaje de los apóstoles. Dice Juan que Dios es amor. Por lo tanto, los hijos de Dios deben amarse unos a otros y evitar el odio. No sean como Caín de Génesis 4, dice Juan. Su odio le llevó a asesinar a su hermano. Pero para los cristianos, el amor se define como la entrega de tu vida como sacrificio por el bienestar de otros. Eso es lo que hizo Jesús. Y cuando los hijos de Dios confían en ese amor a favor de ellos, son cambiados. Entonces Juan advierte una vez más acerca de los engañadores. En esta ocasión los llama falsos profetas. Cuando ellos niegan que Jesús es el Mesías, aparentan que están hablando por parte de Dios. Pero Juan les dice que prueben los espíritus. Si alguien dice hablar por parte de Dios, pero no se enfoca en Jesús como el Hijo de Dios crucificado, estos no están hablando de parte de Dios, dice Juan. Los verdaderos hijos de Dios centrarán toda su vida en el Jesús crucificado y resucitado, porque es ahí donde el corazón de Dios se revela verdaderamente. En la cruz vemos que Dios es completamente un ser de amor sacrificial. Y ese amor es lo que mueve a los seguidores de Jesús a amar a otros de la misma manera. Y cuando las personas conocen a este Dios de amor, eso les quita el temor y la angustia para siempre. Esto es parte de lo que Juan quiere decir cuando habla de tener victoria sobre el mundo. Cuando te das cuenta de que Dios te ama tanto, que está loco por ti, a pesar de tus fallas y fracasos más profundos, ese amor se convierte en algo que ancla tu vida completa. Este amor es resultado de confiar en el Jesús crucificado. Llega por medio de confiar en el testimonio de Dios sobre Jesús, dado por el Espíritu. Y es lo mismo que confiar en el mensaje de los apóstoles acerca de Jesús. Y cuando el amor de Dios te atrapa, abre la vida eterna, una vida llena de la presencia, la vida y el amor de Dios mismo, la cual empieza ahora y continúa por la eternidad. Así que esto lleva a Juan a la culminante conclusión de su sermón. Él dice, Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a Aquel que es verdadero, y nosotros estamos en Aquel que es verdadero, en Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, si tu cabeza está dando vueltas después de escuchar esta oración y te estás preguntando, Espera, ¿Quién es Aquel que es el verdadero? ¿Quién es el que da la vida verdadera? ¿Es Jesús o es Dios? Y la respuesta de Juan es, Por supuesto que sí. Juan no conoce ningún Dios aparte de Jesús. Y cuando él y los otros apóstoles encontraron a Jesús, descubrieron que el Dios que nos ama tanto ha elegido no existir sin nosotros a pesar de nuestros fracasos. Y este Dios es tan sorprendente y tan inesperado que las palabras finales de Juan son que nos mantengamos alejados de los ídolos. Esto es, que resistamos la tentación de rehacer este sorprendente Dios a nuestra imagen. Conocer a Jesús es conocer al Dios del amor creador y centrado en el otro. Este, dice Juan, es el único Dios verdadero. Y de eso se tratan las cartas de Juan.